La regidora de comercios, mercados y turismo del gobierno municipal de Tuxtepec, Maricler Chávez, explicó la importancia sobre el registro del nombre de marca de productos y de empresas en el municipio y la región de La Cuenca, pues es un tema que muy poco se conoce y además en donde habitualmente existen plagios. Es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el INPI, quien se encarga de hacer el registro sobre el producto o empresa, asimismo renovar o modificar el propietario, un tema desconocido para la mayoría de los empresarios en Tuxtepec, así lo informó Maricler Chávez Martínez. Para ORP Noticias, Paola Sosa.